Marta Lucía Ramírez se despachó contra Gustavo Petro por estallido social. No fue otra cosa que en la campaña del odio. La ex vicepresidenta de la república, que además fue ministra de defensa, arremetió en las redes contra el primer mandatario, que sacó pecho por la movilización que paralizó al país a mediados del 2021, con antecedentes en noviembre de 2019 y septiembre de 2020. El mensaje del presidente de la república, Gustavo Petro, que lo accionó el domingo 25 de agosto de 2024 a la columna de opinión del abogado Rodrigo Uprimi, en la que él es director de Justicia, en la que cuestionó las más recientes decisiones de la corte constitucional, causó una fuerte reacción en redes sociales. Una de ellas, la de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que se pronunció en sus redes. Petro, rescató el texto jurista, experto en temas constitucionales en el que básicamente cuestiona las decisiones del alto tribunal en lo referente a la reforma tributaria del 2022, que según su concepto, está andando al traste con esta iniciativa, como la prohibición de la deducción de las regalías que impidió que el estado recibiera 6 billones de pesos al año, y rechazó la postura de que fuera expropiatorio. Por ello, el jefe de estado comentó en la red social X el escrito, en el que el autor trae a colación un panorama similar que se registró en Estados Unidos, pues su primo hizo énfasis en cómo la corte suprema del país norteamericano tuvo tendencia a ser de prorricos, mencionando un próximo fallo que, en su parecer, sería inconveniente, el que está relacionado con el impuesto al patrimonio. Pasaríamos de la vieja corte, que protegía a los más vulnerables y defendía el estado de derecho, a un tribunal que sobreprotegue las libertades económicas y la propiedad, en desmero de la garantía de los derechos sociales, se leyó en la columna, a la que ahirió el mandatario de los colombianos. Y esto el presidente aprovechó para afirmar que lo que ha hecho la corte constitucional con el articulado de la anterior reforma, y la decisión que estaría por darse en lo concerniente a este nuevo tributo, es, a todas luces, un suicidio económico. Tumbar la reforma tributaria hecha, siguiendo la constitución de 1991, de manera progresiva, es decir, cobrando impuestos a los que más tienen, los dueños del carbón, de exportación y el petróleo, simplemente es el suicidio económico de un anacronismo total. Dijo Petro en el inicio de su mensaje, en el que hizo un paralelo entre las críticas de Uprimi hacia la corte y cómo afectaría su plan de gobierno. Olvidar por completo que estamos en la época de máxima desigualdad y de crisis climática producida por los fósiles. Se nos olvidó que el estallido social se produjo por ponerle impuestos a la sopa, agregó el jefe de estado en su publicación, con lo que sacó pecho por las protestas que iniciaron en noviembre de 2019, pero que tuvieron su punto de ebullición a mediados de 2021 tras la reforma tributaria. Marta Lucía Ramírez le respondió a Gustavo Petro. Al respecto, la ex vicepresidenta cuestionó el mensaje de Petro a través de sus redes, y con un fuerte mensaje, calificó lo en el estallido social como una campaña de odio, que al parecer, buscaba sabotear la administración de Duque, el mismo que tuvo que afrontar la crisis social que se generó en el territorio nacional, el rechazo al proyecto de ley promovido por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Lo que el presidente llama estallido social no fue otra cosa que la campaña de odio promovida por él y su equipo. Voy gobernando con él. Usaron bodegas, redes sociales y le pagaron a la primera línea para salir a destruir viviendas y pequeños comercios. Manifestó la ex funcionaria quien trabajó en el anterior gobierno, no solo como la segunda al mando, sino además como ministra de las Naciones Exteriores. Señalamientos de Marta Lucía Ramírez a Petro por situaciones venezuelas. De esta manera, la mujer, la primera en ocupar importantes cargos en el organigrama nacional, insistió en sus profundas diferencias ideológicas con el actual mandatario, al que también ha cuestionado en la presente semana por su postura a su juicio laxa en lo que respecta a Venezuela y su proceso democrático, pues desde su perspectiva lo que pretendería es favorecer al régimen del dictador Nicolás Maduro. Mencionan el derecho internacional solo para poder implementar sanciones internacionales. Señores, también Carta Interamericana de OEA, Resolución 1373, Consejo Seguridad ONU, prohibiendo abrigar terroristas en su territorio y Trastado de Roma, que vio a Maduro, son derechos internacionales, comentó en relación con el comunicado conjunto de los gobiernos de Brasil y Colombia sobre el articular. Música Música Música